La independencia es un anhelo universal que el joven argentino experimenta a partir de los 35 o 40 años, cuando comprueba que la casa de los padres ya no es lo que era. Pero el complejo de Edipo, fuertemente arraigado en esta sociedad, frustra a la mayoría de los intentos de emancipación masculina. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Hijito. Mamá. Por eso te decía, no te tenés que ir. Andrés, si quieres te puedes bañar. O después de salir de entrenar, desodorante usar. Mujer, ya veo que gusta el chanel. Solo tres botas debes usar y no el frasco volcán. ¡Gracias! ¡Gracias!